Este 30 de agosto del año 2021 inicia el ciclo escolar 2021-2022. Es un día particularmente especial. En otros años anteriormente era de algarabía, de preocupación, de prisas, de tráfico, porque regresaban los niños o ingresaban los niños a la escuela al nivel preescolar, los que iban a la primaria, a la secundaria, los que de la secundaria pasaban al bachillerato y del bachillerato a la universidad. Ahora no, ahora hay incertidumbre, hay desorden, hay poca información, hay miedo en muchos padres de familia y también muchas niñas y niños que se encuentran desorientados por todo lo que se dice, por todo lo que pasa, porque por un lado tenemos el tema de la pandemia y hablaré de manera particular del estado de Michoacán. Tenemos la situación de la pandemia. Por otro lado, tenemos el conflicto magisterial con la CENTE y su negativa de cumplir con su obligación, más allá de los adeudos salariales que se tienen, por cierto, que siempre se cubren, que siempre se pagan y que esta vez no será diferente. A ellos sí se les va a pagar lo que se les debe, pero ellos nunca reponen ni nunca resarsen el daño que le causan a los niños. Ellos dejan de dar clases y simple y sencillamente es todo. ¿Qué es lo que mejor les sale? No estar frente a grupo, no. No cumplir con esa obligación, con el apostolado del magisterio de la enseñanza, no. Eso no les sale. Lo que les sale muy bien a los maestros de la CENTE es el no hacer nada. Eso sí les sale muy bien. Pues bien, en medio de la incertidumbre, en el estado de Michoacán se tomó la decisión de que las escuelas de educación básica, incluyendo los servicios de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, en todas sus modalidades, de los 113 municipios de la entidad, los servicios educativos se mantendrán no presenciales, no presenciales hasta nuevo aviso. Cuidando siempre dar cumplimiento a los planes y programas de estudio correspondiente. Toda vez que en el marco de la pandemia reconocida como grave y de atención prioritaria, el objetivo de la Secretaría de Educación en conjunto con la Secretaría de Salud del Estado es salvaguardar la salud de las y los alumnos inscritos en el sector educativo y garantizar el servicio en todos los tipos, niveles y modalidades de la educación estatal, así como también establecer las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia y en atención a todas las medidas sanitarias. En cuanto a las actividades administrativas de organización y gestión presenciales en las escuelas, estarán autorizadas en todos los tipos, niveles y modalidades educativas, para lo cual las autoridades escolares, docentes y el personal de apoyo y asistencia a la educación de las escuelas públicas y privadas de educación básica deberán asistir al centro de trabajo que les corresponda. Gracias.